Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir tu mensaje de amor. Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir tu mensaje de amor. Guárdanos Señor entre tus manos, guíanos por tus senderos de paz. Te aceptas nuestro corazón con frío, como una ofrenda ante tu altar. Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir tu mensaje de amor. Te pedimos por nuestra santa iglesia, que la guardes en amor y humildad. Para que guíe con amor tu rebaño, ponga en tus manos su fidelidad. Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir tu mensaje de amor. Al terminar Señor, nuestra jornada, nuestro cansancio ponemos en tu altar. Bendice el pan, bendice el pan, bendice nuestro esfuerzo, sacia nuestra hambre con tu vino y tu pan. Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir tu mensaje de amor. Gracias Jesús, por quedarte en la hostia, por dar la vida, por nuestra salvación. Al final, bendice el pan, bendice el pan y este vino, nuestro esfuerzo en vivir tu mensaje de amor. Tu mensaje de amor